Salsa Valentina presenta El día lunes personal de la WTA comunicó que podría incluir a las jugadoras de Lineal Wells, ya que este fue cancelado gracias al brote de coronavirus, lo que incrementará el draft de 32 jugadoras a 56 exponentes. Gracias a todas las modificaciones que se han dado en las últimas horas, el torneo arrancará a partir de este domingo en punto de las 11 de la mañana. La bolsa que se repartirá también fue modificada y quedará de 125.000 a 150.000 y se pondrán en disposición otras dos canchas más para que se pueda llevar a cabo una de las mejores semanas de tenis en Zapopan. El actual campeón de la Champions se quedó sin posibilidades de refrendar el campeonato. Sorpresivamente, el Atlético de Madrid tras ganar 1-0 en su propia casa en esta ocasión volvió a recordarle a la afición que no hay rival débil. Fui Dalhoun y Roberto Firmino fueron los encargados de poner a Liverpool en frente del marcador. La remontada por parte del Atlético se dio el minuto 97. Marcos Llorente marcó el gol del empate y en tiempos extra marcó el 2-1. Álvaro Morata puso el tanto definitivo. Mientras que en París, el Borussia Dortmund no supo sostener la ventaja de un gol en el marcador global. Y con goles de Neymar al 28 y cerca del cierre del primer tiempo, Joar Menem puso el tanto para que los parisinos se fueran arriba en el marcador global. Los alemanes intentaron lograr la remontada, pero sin mucha suerte el PSG termina con el pase a los cuartos de final. Silbatazo final con los deportes, pero recuerde usted que puede acompañar todas sus botanas con Salsa Valentina, porque Salsa Valentina es el sabor del deporte. Salsa Valentina presentó.